Para regar el espejo de concreto con el que se estabilizará la Torre 5 del edificio Space, los técnicos requieren un brazo robótico que mide entre 12 a 15 metros de largo y que tiene la capacidad de esparcir cemento a grandes alturas sin necesidad de involucrar operarios. Esta herramienta es la que esperan conseguir los encargados de los trabajos en esa torre para fijarla y desmontarla de forma gradual, piso por piso, procedimiento que permitiría de manera simultánea asegurar las operaciones de rescate de las 10 personas que aún permanecen bajo los escombros de la Torre 6. Según los organismos de atención de emergencias, el lanzador de concreto podría tener una operación continua de 12 horas, tiempo en el que no se alteraría el trabajo de los rescatistas.